Y a esta hora de la noche le damos la más cordial bienvenida a Catalina Tello, ella es directora del Instituto Nacional de Patrimonio. Gracias por estar con nosotros en la emisión estelar de Telerama Noticias. Catalina, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, qué gusto, Domeni. Gracias. Van a haber cinco días justamente dedicados a difundir las Jornadas de Patrimonio Vivo. ¿En qué consisten? Bueno, hemos tenido cinco días justamente esta semana, hoy ha concluido estas Jornadas de Patrimonio Vivo. Hemos dado a conocer a la ciudadanía y a las personas que han trabajado con nosotros a lo largo del año 2022 sobre las actividades y acciones e hitos que se han enmarcado dentro de la planificación del Instituto de Patrimonio Cultural. Entre estos proyectos importantes están nuestras líneas de fomento, que ha sido, digamos, un proyecto icónico, una primera vez en la historia del país que se entrega en fomento un impulso directo económico a portadores e investigadores del conocimiento y de los saberes del patrimonio cultural para que puedan generar acciones de desarrollo comunitario. Y justamente, Catalina, el fomento constituye una política pública que incrementa la inversión y también crea condiciones favorables para el tema que tanto se necesita, ¿no? La investigación y poder involucrar a la ciudadanía en esto. Sí, así es. Esto ha significado un cambio fundamental para el trabajo del Instituto de Patrimonio Cultural que por fin se encuentra logrando construir sus diferentes acciones de control, de salvaguardia, conjuntamente con la ciudadanía, conjuntamente con los investigadores. Es decir, nos ha permitido justamente reflexionar sobre la gestión de patrimonio cultural conjuntamente con la sociedad. Sí, es una política pública dictada por nuestra entidad rectora, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, y que la estamos implementando desde el año 2022 a través de cinco temas que han sido promoción y difusión del patrimonio agroalimentario y artesanal, el fomento para los investigadores y estudiosos del patrimonio cultural, también para los diferentes necesidades que tienen archivos, bibliotecas y museos en una línea denominada Repositorios de Memoria Social que está próxima a lanzarse, y digamos que está abierta la convocatoria en nuestra línea de fomento en función del rescate de los saberes de la arquitectura Bernal. Y algo muy importante en esto, Nancy, es que también aquí toma un papel fundamental el tema del turismo sostenible, ¿verdad? Sí, así es. Tiene, obviamente, todos estos proyectos, un objetivo comunitario, un objetivo de desarrollo a través de diferentes estrategias, una de esas, el turismo, la visita, la apertura al público de los espacios de conocimiento del patrimonio cultural, de los espacios en donde están justamente los saberes de tradición. Así que, efectivamente, una de las estrategias de sostenibilidad y de las más importantes es el enfoque turístico en el patrimonio cultural. Y también el fortalecimiento de la memoria cultural juega un papel súper importante tanto a estudiantes como para familias enteras que han tenido la oportunidad de poder formar parte de estas jornadas. Sí, así es. La línea de fomento es sobre el patrimonio cultural y la memoria social, entendida justamente en el planteamiento de la línea que la vamos a lanzar, el fortalecimiento de la memoria social a través del mejoramiento de archivos, bibliotecas y museos comunitarios, donde justamente se resguarda la historia de estas comunidades, la identidad de la sociedad. ¿Cuántas personas han sido beneficiadas en total? Tenemos de beneficiarios directos e indirectos más de un millón 36 mil personas. Perfecto. En este momento se están ejecutando 120 proyectos en 120 cantones, 130 proyectos a nivel nacional. Los proyectos de línea de fomento tienen un objetivo territorial, es decir, llegar a aquellos territorios que históricamente han sido abandonados de esta política de gestión del patrimonio cultural. Nosotros tenemos este rato proyectos implementándose en las Islas Galápagos, proyectos muy importantes de colectivos de mujeres, de comunidades que han sido invisibilizadas históricamente en la Amazonía ecuatoriana, en la Sierra Centro. También tenemos proyectos interesantes en las capitales declarados patrimonio de la humanidad, es decir, esta visión de territorio, que ha sido uno de los objetivos principales, se encuentra a este momento, digamos, dando resultados positivos. Y algo súper importante, Nancy, es que ya se firmó ese código de ética con enfoque de género. ¿En qué consiste esto? Sí, el día martes, cuando hemos hecho la inauguración de las Jornadas de Patrimonio Vivo, también hemos firmado el código de ética con la presencia de la señora ministra de Cultura y Patrimonio. Este es el primer código de ética que en la historia del país se ha institucionalizado dentro de la esfera pública. Nuestro instituto ha tomado a cargo implementar este código que ha sido una propuesta de construcción colectiva de iniciativa del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, conjuntamente con Arquetipa, que es un colectivo también de antropólogos y de arqueólogos y arqueólogas del Ecuador. Una propuesta que casi ha tenido, que se ha venido manejando y construyendo desde hace cinco años. Hace dos años fuimos invitados a participar de esta propuesta muy importante y hemos logrado finalmente en esta semana firmar este código de ética, que es el primer código que justamente tiene como objetivo eliminar todas las acciones de violencia y acoso contra la mujer y las comunidades LGTBIQ y más en la práctica profesional en este capítulo, digamos, de la arqueología y de la investigación arqueológica en el país. Y en ese marco, antes de finalizar, Nancy, ¿se va a conformar un código o un comité de ética para este punto? Sí, también, digamos, es un avance importante justamente en estas acciones de lucha contra el acoso y la violencia de género, el tener un comité, un comité especializado que vele por el cumplimiento de este código de ética durante la práctica profesional. Es muy importante para el Instituto de Patrimonio Cultural. Esperamos que, además, estas iniciativas colectivas ciudadanas, que en este caso han sido presentes desde los arqueólogos y arqueólogas ecuatorianas, puedan, digamos, replicarse en los otros ámbitos de las profesiones que trabaja el patrimonio cultural. Muy interesante. Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo Nancy Catalina. Catalina Tello, ella es directora del Instituto Nacional de Patrimonio. Gracias por haber estado con nosotros y darnos importantes declaraciones aquí. Gracias, Domenica. Vamos a seguir con más información.